Aquí, en esta vivienda del barrio Mareigua, vive la señora Carmen Ospino, quien hace 11 años sufrió un accidente de tránsito que la ha mantenido en situación de discapacidad. En estos momentos se encuentra esperando que su actual EPS EcoSalud autorice una cirugía de fémur que viene solicitando por muchísimos años. Yo venía del trabajo causante un perro, nos tumbó de la moto y de ahí comenzó, ya hace 10 años, 11 años, ha sido mi carvario. Perdí 14 centímetros del fémur, entonces ahí por causa de una estiomelitis. EcoSalud, yo fui a autorizar, fui yo misma, yo misma fui como mitad de enero o algo así, no me acuerdo, no, fue como fines de diciembre. Y ellos me dijeron que ellos me llamaban por ahí la segunda semana de enero y mira dónde va. Entonces, como me llama un muchacho que es amigo mío, abogado, fue allá a darse cuenta que había pasado y la niña mía fue también, ha ido varias veces y salen con, que hace falta la historia clínica. Entonces, a mí me parece que esa es una inteligencia de la empresa, no tanto de acá de la familia, del paciente, ni mía, ni nada, sino yo me imagino yo que esa es parte de la empresa. ¿Por qué que tenían que hacerle? ¿Tenía una cirugía programada o algo? Yo me imagino que todo es un proceso. Yo pienso que ahora me ve el atopedista y él me manda a la anestesióloga, o sea, yo pienso de que, porque yo estuve un poco de día hospitalizada ahí en la Santa Isabel, yo estuve un poco de día hospitalizada en Santa Isabel y ellos me dijeron que ellos me llamaban y todavía estoy esperando ese llamado. ¿Qué está pasando con su salud en estos momentos? No, papi, como vuelvo y te lo digo, es muy, muy terrible. Estoy en una situación bastante delicada, 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 porque de pronto, no sé si es que el Señor me da tantas fortalezas, pero lo que yo estoy viviendo es algo terrible, 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 sí. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.